El trailer de Spider-Man No Way Home por fin está con nosotros y en este canal vamos a reseñarlo y por supuesto comentar todas las filtraciones que se han estado comentando por las redes sociales durante estas últimas horas así que prepararos vuestros culos porque el tren del hype acaba de arrancar destino diciembre Vamos a comenzar con lo menos spoileante para las personas que han visto el trailer y no han querido spoilearse de las filtraciones que han sido bastante bestias, vamos a empezar analizando el trailer oficial y es que antes de la salida del trailer oficial presentado en la Cinemacom de esta noche se filtró el trailer sin ningún tipo de efectos especiales para todos aquellos que quisieran verlo en redes sociales Yo fui uno de ellos la verdad, me lo comí con papas y me lo vi varias veces La verdad es que ese trailer estaba hecho una puta mierda y no se veía un carajo además de que sin efectos especiales la verdad es que perdía mucho Pero bueno ya lo tenemos en 1080p con los efectos especiales acabados y es lo que vamos a comentar El trailer comienza básicamente donde nos dejó Far From Home con Peter Parker y MJ lidiando un poco con lo que es que todo el mundo conoce a Peter Parker como Spiderman a partir de ahora y que lo están acusando de matar a Misterio que recordemos que antes era como un nuevo superhéroe aunque todos sabemos que es un hijo de puta pero bueno, por estas razones Peter Parker se ve obligado a pedirle ayuda a Doctor Strange para que este mismo borre el recuerdo de todo el mundo de que Peter Parker es Spiderman Doctor Strange accede a borrarle los recuerdos a la gente y durante el conjuro vemos que algo sale mal y desemboca en el multiverso que veremos más adelante en el trailer A partir de aquí es donde vamos a hacer más hincapié en el análisis del trailer En la escena en la que Doctor Strange parece fallar su hechizo el trailer nos da a entender de que lo falla por culpa de Peter Parker Y es que recordemos que antes Wong ya advierte a Doctor Strange de que este hechizo es muy difícil y la puede cagar Pero Doctor Strange siendo como es si decide hacer el hechizo dudo mucho que haya sido por culpa de Peter Parker que haya fallado Creo que la causa por la que falla Doctor Strange es un cúmulo entre la aparición de Wanda en su serie y el desencadenamiento del multiverso provocado por Sindri en Loki No creo que tenga la culpa Peter Parker aunque el trailer nos da a entender de que sí pero es que hay muchos cortes en esa escena entonces no se llega a entender bien por qué es que falla Doctor Strange Acto sigo vemos a Spiderman cayendo por una especie de obertura dimensional en la ciudad muy tipo la primera película de Doctor Strange que ya veíamos este efecto esta escena ocurre cuando Doctor Strange se da cuenta de que es encarnado del multiverso y este decide presentarle el multiverso a Peter de la misma forma que su maestra se lo enseñó a él También podemos meter en el mismo saco la escena que vemos posteriormente en el tren lo cual seguiría siendo una demostración de cómo es el multiverso y de lo flexible que puede llegar a ser Después de esta demostración del multiverso veríamos al primer villano aparecer el cual es Electro imbuido en una tormenta de arena que nos hace intuir que durante toda la película estará acompañado con Shadman por desgracia no podemos distinguir bien su diseño en este trailer si en imágenes filtradas pero no en este trailer ya que se queda totalmente imbuido en su electricidad amarilla sabemos que es el mismo actor que el de Damien Spider-Man 2 así que suponemos que es el mismo Electro que vimos en Damien Spider-Man 2 aun cuando no es azul a ver que explicación saca la película para explicar el cambio de color de Electro De momento yo no tengo ninguna teoría así que me gustaría que dejara vuestras teorías de por qué Electro es amarillo en los comentarios y así podamos ayudarnos entre todos Esta secuencia pasa en el universo del Superman de Tom Holland ya que vemos un camión con el símbolo del David Bugle pero no el de Damien Spider-Man 2 sino el de Tom Holland después en el trailer se nos muestra como Doctor Strange está bastante enfadado con Spider-Man al no saber como llevar una doble identidad tras esto vemos a Doctor Strange mandando a Spider-Man a un plano astral básicamente si miramos su cara sabemos que esto lo está haciendo para intentar que Spider-Man haga algo supongo que está relacionado con la caja que lleva en la mano de esto hablaremos en el apartado con filtraciones de la review después vemos a Iron Spider pero la antigua y es que en el trailer filtrado se vio que no llevaba ese traje llevaba el traje nuevo que hemos visto en los Marvel Legends y en las filtraciones de artes conceptuales después vemos a la policía o los agentes especiales que atacan la casa de Happy y parece que lo van a arrestar después el trailer nos enseña dos escenas súper rápidas la primera de ellas vemos como una especie de silueta la cual golpea como una barrera de energía que asusta a Peter Parker esa silueta no se llega a distinguir muy bien y es que los cabrones de Sony han jugado muy bien para que tú por culpa de las sombras no puedas ver qué personaje es el que está golpeando dicha barrera pero bueno ya os voy comentando de que por como es su silueta lo más lógico es pensar que se trata del lagarto de Dimension Spider-Man 1 qué hace ahí y por qué hay una barrera bloqueando sus golpes lo vamos a dejar para el apartado de filtraciones por si lo queréis ver después la segunda escena nos muestra a Electro lanzando sus rayos amarillos hacia una especie de montaña de tierra esa montaña de tierra es evidentemente Sandman de Spider-Man 3 lo que pasa es que aquí de nuevo lo han modificado un poco para que no dé la sensación de ser una arena tan playera como la de Spider-Man 3 sino más una tierra fongosa para intentar despistar supongo que en la película final veremos un look de Sandman más parecido al de Spider-Man 3 en esta escena también podemos ver a Spider-Man con el traje negro y dorado el cual gracias a esta escena empezamos a ver que este traje sirve para luchar contra Electro sirviendo como el traje de los cómics anti-electro el cual os estoy dejando ahora mismo una imagen en pantalla y es que este traje no solo lo utiliza en esta escena del tráiler sino que lo vemos un poco antes en el tráiler pero supongo que después en la película como Peter sale corriendo de una de las zonas de la ONG que tiene la tía May, o sea Festín sale corriendo con el traje de anti-electricidad porque podemos intuir que va a tener varias luchas contra Electro después llegaría una de las escenas más hypeantes del tráiler vemos la granada del duende verde de William Dafoe de Spider-Man 1 mientras suena su risa espectacular de William Dafoe es que me cojo en la dudo la granada del duende verde explota causando graves daños en el puente en la carretera del puente aquí debo hacer un inciso y es que después de la pantalla en negro con las palabras de Doctor Strange vemos a Peter Parker hablando con una señora afroamericana si nos fijamos en esa imagen vemos que detrás del coche donde está la señora afroamericana se encuentra un camión azul y si vemos la explosión de la granada del duende verde podemos ver que hay un camión azul donde estalla por lo que podemos intuir que la granada iba directamente donde estaba Peter Parker quizás esa granada acabe matando a la señora afroamericana una de mis teorías es que esa señora es la madre de Miles Morales o es la madre de Michelle de la novia de Peter no lo sé yo tiro más por la teoría de la madre de Miles Morales tras esto veríamos la escena que nos pondría a todos los pezones duritos en ese momento aparecería el dococ de Alfred Molina directamente sacado de Spider-Man 2 con rejuvenecimiento facial incluido qué decir de esto simplemente digno de la masturbación sin más aquí intentarían jugar un poco con nosotros y es que Peter Parker se pondría automáticamente la armadura de la Iron Spider al ver a Alfred Molina o eso es lo que creemos porque si nos fijamos bien Spider-Man mira hacia arriba además de estar subido en el coche de la señora afroamericana por lo que podemos intuir que Spider-Man se pone a la Iron Spider para enfrentarse al duende verde y después aparecería tras la explosión el dococ de Alfred Molina ahora miradlo en retrospectiva todo encaja de todas formas el dococ de Alfred Molina es el único villano que vemos claramente en el trailer por lo menos su diseño completo y con esto finalizaría el trailer ahora vamos a pasar con la sección de filtraciones y cómo concordaría todo lo que hemos visto con las tramas filtradas así que voy a hacer muchos spoilers muchos muchos spoilers así que por favor si no estáis al tanto de las filtraciones acabad aquí el vídeo si queréis saber más y arriesgaros a spoilearos continúen con el vídeo aún así he de advertir que ha habido reshoots para la película por lo que muchas de las cosas que comentaré aquí puede que no estén en la versión final de hecho no me estrenaría que muchas de las escenas que estemos viendo en este trailer no acaben llegando al corte final como hemos visto en otros proyectos de Marvel Studios así que bueno pasemos con las filtraciones yendo en orden con el trailer la primera filtración que podremos comentar es que al principio del trailer no se nos muestra un personaje que parece que va a estar en la película y es Matt Murdo como el abogado de Spiderman esto se sabe por diferentes fuentes y concuerda perfectamente con lo que vemos en el trailer en el trailer vemos a Spiderman siendo bastante juzgado por los policías por asesinar al misterio y de repente lo vemos yendo a ver a Doctor Strange y es que si no hubiera tenido un buen abogado Spiderman no hubiera ido a la cárcel o sea tenía todo en contra ¿quién evita que Spiderman vayan a la cárcel? Matt Murdo y es como nos lo van a presentar después pasaríamos a las fotos filtradas que aparecieron antes de la filtración masiva que hubo del trailer en estas imágenes filtradas vemos tres villanos Electro el Duende Verde y Doc Ock a Doc Ock ya lo hemos visto así que no voy a comentar su imagen pero sí que voy a comentar la imagen de Electro y del Duende Verde pasando por Electro como vemos en el trailer no podemos observar su diseño final sin embargo en esta imagen filtrada 100% real vemos su diseño final contando con una chaqueta amarilla y verde bastante similar a los colores que lleva en los cómics y personalmente se me asemeja mucho a la versión que vemos en el Spiderman Playstation 4 me gusta mucho este nuevo diseño que tiene Electro de hecho prefiero este al que tenía en la imagen de Spiderman 2 pero de calle y el más interesante de todo es el diseño de Green Goblin del Duende Verde el cual vemos lo primero que no tiene rejuvenecimiento facial por lo menos no en estas fotos puede que luego se lo añadan en postproducción aunque lo dudo mucho el Duende Verde tiene el mismo traje que en Spiderman 1 sin embargo podemos ver que lleva una capucha molada que tapa un poco el cuello que lleva en Spiderman 1 el traje y por lo que sabemos por otras filtraciones más de texto y demás que no son de imágenes sabremos que tendrá la armadura pintada de color morado en su torso y piernas además de tener un nuevo aerodeslizador esto para asemejarse aún más al del cómic tampoco quiero filtraros todo así que vamos a comentar dos cosas más del tráiler el primero es que es eso que está conteniendo al lagarto y es que sí quien está dentro de esa contención de barrera mágica es el lagarto por lo que sabemos en filtraciones esta barrera mágica y es esta barrera mágica es una cárcel multiversal que va a crear Doctor Strange cuando el Spiderman de Tom Holland consigue aprisionar a los seis siniestros al principio de la película y es que recordemos que los hemos visto de dos en dos al principio de la película vamos a ver a los seis siniestros de dos en dos por lo que para el Spiderman de Tom Holland será más fácil los apresarán en esa especie de cárcel mágica multiversal la cual se abre con una llave y la llave la vemos en el tráiler que es el cubo que lleva a Spiderman cuando Doctor Strange lo manda al plano astral ese cubo es la llave Spiderman sería seducido por las palabras del Green Goblin que le haría sentir mal por razones que no voy a explicar por hacer más spoiler vale entonces Spiderman querría liberar a estos villanos y en ese momento Doctor Strange intentaría pararle los pies pero no lo conseguiría y los villanos acabarían liberándose aquí es donde entrarían las siguientes dos fotos que vamos a ver que son las imágenes de Toy McWire y Andrew Garfield en el set de rodaje de Spiderman No Way Home y es que efectivamente todo está cantado estos Spiderman van a aparecer en la película y estos aparecerían justo cuando se liberan los villanos de la cárcel multiversal y es que Spiderman no podría contra los seis de golpe todos juntos no podría él contra ellos así que buscaría ayuda en estos Spiderman multiversales aquí quiero hacer un poco de hincapié y es que con las reshoots que han hecho parece que van a añadir más metraje así que es posible que veamos a Andrew Garfield y a Toy McWire antes de lo que acabo de explicar quizás ayudando a Spiderman a detener a Autotopus o a Green Goblin o incluso a Electro no lo sé pero puede que lo ayuden antes incluso cosa que estaría espectacular por Dios otro punto que quiero aclarar es de la segunda imagen que hemos visto súper rápido en el tráiler y es que vemos a Sandman ayudar a Spiderman esto es bastante obvio pero lo he querido poner aquí la parte de filtraciones por si acaso alguien pues no había caído Sandman de Spiderman 3 es un personaje bondadoso entonces es normal que si ve que Electro quiere matar a Spiderman siendo este un niño él intente ayudarlo o por lo menos evitar que este la palme luego veremos cómo acabaría Sandman en la película si sería si seguiría siendo un villano o si se pondría de parte de los héroes también quiero meter una una teoría personal esto no lo he leído en ninguna filtración básicamente porque no he querido sé que está pero no he querido saber qué pasa y es la escena de Happy con los policías y es que se rumorea y tengo la teoría de que Happy va a morir en esta película una pena porque a mí Happy es un personaje que me encanta y es un personaje que ha estado en UCM desde la primera película pero bueno va a ser una muerte bastante dura para Peter y bueno voy a acabar aquí el apartado de filtraciones aunque haré un vídeo más adelante hablando sobre la historia de este Green Goblin que hemos visto para los que queráis spoilearos sin más nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias!